Mientras el casamiento gay es legalizado en varios países, el parlamento nigeriano decidió tomar el camino opuesto, aprobando una ley que expresamente prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y penaliza las muestras de afecto entre gays y lesbianas, previendo condenas de hasta 14 años de prisión. Bueno, ellos pueden dejarnos el país a nosotros y dejar que el hombre se case con la mujer, entonces si a este país no les gusta deben irse a otro lugar donde los acepten. Para que la ley sea implementada, ahora necesita la aprobación del Ejecutivo.